Hola, muy buenas a todos, soy Ineper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse en esta ocasión. Estáis viendo de que estoy en mi propio Discord, donde podéis ver las noticias que van saliendo de Shadowverse. Yo las tengo aquí puestas para que se pongan automáticas y también cuando veo alguna la publico yo aquí. Hay varios canales donde incluso tenemos alguno de mazos que si queréis, si encontráis algún mazo interesante o queréis compartirlo con los que estamos aquí, pues es un buen sitio para hacerlo. Pero vamos a centrarnos de lo que venimos a este vídeo, que es el vídeo donde vamos a explicar los cambios que se han implementado o ya se han implementado el 1 de noviembre. Estos cambios vienen en relación a que hay ciertas clases y ciertos mazos en concreto que no estaban viendo la luz o que estaban siendo muy poderosos y han hecho unos pequeños cambios para ello. Vemos que hay muchos buffos y solo un nerfeo. Pero normalmente eso suele ser beneficioso porque implica de que lo más grande se le pega una colleja para que deje de ser tan tan poderoso y el resto pues se le da una oportunidad más para poder intentar entrar en esa liga. Entonces vamos a empezar primero con el único nerf y después vamos a hablar un poquito de los buffos. El primero de todos, como ya os digo, es el nerfeo. En esta ocasión vamos a hablar de que han nerfeado el artefacto del Genesis. Este artefacto es una maldita salvajada, sobre todo cuando han incorporado la legendaria de coste 3 que te invoca también al que tiene robo de vida. Entonces era muy fácil alcanzar, excesivamente fácil de alcanzar las 6 copias distintas. Entonces, con esto tenemos una pequeña habilidad de que no nos maten directamente cuando cumplen la condición porque antes, cuando tenías 6, te ponía 2 artefactos del cañón en la mano. Recordemos que el artefacto del cañón hace daño cuando entra en la mesa y aparte tiene asalto. Y teniendo en cuenta que te los ponía en la mano, era una maldita exageración de daño. Bueno, sigue siendo muy poderoso esto, sobre todo en ilimitado, pero esto le dará una pequeña oportunidad al resto de cartas y al resto de mazos para poder jugar alrededor de enfrentarse a artefactos. Y esto, pues mira, viene bien, sobre todo que lo hayan dicho ya, porque tenemos que la semana que viene, ya, bueno, sí, este fin de semana, tenemos ya el SVO de SAO. A lo mejor les han dado poco tiempo para prepararse, porque estamos ya a miércoles a estas horas, ya casi miércoles. Entonces, va a ser complicado que se logren acomodar todos los mazos y todas las configuraciones para su torneo, pero al menos tienen casi una semana para poder prepararse. Ya digo, podrían haberlo hecho la semana pasada y hubiera sido un poquito mejor, sobre todo porque hubiera sido antes del final de mes y tendría un poco más de sentido con lo que solían hacer, que era sobre el 27 y el 28 hacían en la modificación esta de las cartas. Ahora se han esperado un poquito al día 1, entonces eso puede influir un poquito, ya os digo, de cara a los torneos, sobre todo el de SAO que viene ya dentro de nada. Pero vemos que es una carta que sí, la han nerfeado, sigue costando lo mismo, pero tiene menos impacto directo sobre la capacidad de victoria del mazo. Y eso, pues, da una pequeña oportunidad al resto de mazos. Habrá que ver si... Va a pegarlo en un golpe, porque se lo va a pegar, pero no creo yo que sea suficiente como para decir, este mazo deja de usarse. Sí, es un mazo muy potente y seguramente lo seguiremos viendo. Ahora vamos a hablar de los bufeos. Hay un empeño muy grande en Shadowverse porque el mazo de monedas exista o funcione. Y entonces aquí tenemos a Giemon, que es la legendaria que salió con el tema de las monedas, que le van a quitar uno al coste, le quitan mucho a la defensa, pero nos da igual, lo que queremos es que nos dé la moneda y que con sus habilidades empieza a funcionar todo el sistema de las monedas. Y además de que cuesta uno menos, la moneda pierde uno de coste. Así que podemos jugar inmediatamente, no es coste 6 la jugada en general. Estamos hablando de que con coste 4 ya podemos hacer las cosas. Adelantas dos turnos y eso puede ser importante de cara a las demás cartas que han sido incorporadas con monedas. No sé yo cuál es el nivel de impacto que va a tener esto porque actualmente no se estaba viendo las monedas en ningún lado, pero tiene unas oportunidades buenas, sobre todo con la nueva legendaria que ha salido, que también con el número de hechizos que se vayan haciendo ella hace cosas. Así que ahí podemos ver un poquito el resurgir de esto de las monedas o más que nada su nacimiento. Esto a lo mejor puede ser como el de Buffo Dragones o como el de Descarte, que tardaron mucho en arrancar y después resulta que fueron bastante buenos. Ya os digo, esto habrá que analizar cómo evoluciona el tema de Imperial con las monedas, pero actualmente está muy en el ID. Es un formato que al fin y al cabo nunca tuvo importancia, nadie le dio importancia y los pocos que lo utilizaron eran muy concretos y tampoco es que tuvieran una importancia a nivel de un torneo. Nunca he llegado a ver este mazo en torneo. Así que aquí tenemos una buena oportunidad para que las monedas empiecen a funcionar. Vamos a ver ahora otra de las cartas que aquí ya vemos varias cosas en esta clase. En vampírico van a tocar también a el demonio chirriante. Este demonio, a ver, no está mal porque por 5 es un 5-5 que hace cosas y sobre todo en mazos de locura pues tenía bastante interés. Y en este caso vemos que van a aumentar en 2 su daño, sin tocar los costes, sin tocar sus habilidades. Así que es un buffo directo y si se jugaba esta cosa que a veces veía que alguno lo jugaba en el ladder o cosas por el estilo, a ver, comparado con el de handless, pues el de handless es muy muy potente pero tenía unos pequeños counters. Este, como no se consideraba tanto como el de handless, pues seguramente tendrán que empezar a pensarse si este es una amenaza real o no. Actualmente esto lo que hace es que le da una pequeña oportunidad extra y daño gratis a la cara o a los combatientes en este caso, pues es siempre agradecer, sobre todo porque podemos llegar a pegar a la cara. Recordemos que sigue existiendo el mazo de evoluciones de vampírico, sigue existiendo locura y cosas por el estilo y con eso viene el demonio que sale materializado del mazo, tiene asalto. Si queremos que ese asalto pegue a la cara, a veces tenemos que limpiar la mesa y con 3 de daño con este bicho, pues a veces se queda un pelín cortito. Entonces con esto podremos llegar a abrir ese pequeño hueco para poder pegar la cara muy fuerte y conseguir la victoria. Me parece que es un buffo bastante considerable porque sigue siendo por 5, un 5-5 que hace 5 de daño a todos los combatientes enemigos de la mesa y eso pues es un golpe muy muy salvaje. A ver qué tipo de combatientes o qué tipo de mazos pueden llegar a sobrevivir una oleada de daño como esta. No lo sé, tampoco sé si será demasiado importante comparado con otras opciones, pero sí que puede llegar a limpiar cosas muy tochas. Así que aquí podemos ver a alguien que sí que tendrá ahora la opción de enfrentarse, por ejemplo, al mazo de clerical que, recordemos, tiene el amuleto que les da mucha defensa a los bichos y entonces con eso, si hablando solamente de ese mazo en concreto puede que haya más opciones, pero exclusivamente de limpiar la mesa, los que querías limpiar la mesa con este tipo de mazos eran esos, entre otras opciones. Entonces, es una opción más para poder limpiar y me parece que es un buen apoyo para Vampírico. Otra cosa que también tenemos para Vampírico es de que han revertido los nerfeos. Bueno, han revertido los nerfeos de la vampira del cielo nocturno y de dos más que vamos a ver después. Pero esta es la que yo creo que es más importante, sobre todo para el imitado. Porque recordemos que esta señorita, los murciélagos que ella invocaba, al principio tenían asalto. Se lo redujeron a Investida, porque era muy salvaje el daño que hacían, sobre todo desde que está Bania, y ahora vuelven a tener asalto, se lo vuelven a poner. Así que veremos que el mazo de Bania, que va alrededor de murciélagos y cosas por el estilo, pues va a ser mucho más potente ahora. Recordemos que esta tía mete dos murciélagos, ella cuesta tres, y hace muchas cosas al entrar en juego a ella. Así que es una opción muy potente, sobre todo para eso, locura, y en general el mazo de Bania, que también se aprovecha mucho de estar con 10 puntos de vida, con venganza. Así que un gran apoyo para esos dos formatos, y vemos que dos bufos para vampírico, es algo que hace pensar de que quieren que se juegue un poquito más en vampírico, en general. Y ahora pues sí que sí, dos de las cartas que fueron hiper nerfeadas, no nos parecerá tan hiper nerfeado lo de Mistolina y Baelion, pero es que tenían un combo muy estúpido, y el poderse lo a coste 7, retrasaba tanto la opción, que hacía muy complicado llegar a jugarlo en verdad. Ahora lo han revertido, así que podríamos volver a jugar el mazo este de Imperial, con asaltos, el combo infinito y demás. Es una cosa bastante peligrosa, pero está ahí pendiente de que se podrá jugar. Y en Clerical tenemos que el mazo de amuletos, que había de árboles sobre todo, en los árboles era lo más sencillo de poder jugarlo, que esta, la francotiradora, tenía un combo muy estúpido, al costar 2, ya que por coste 6 podríamos jugar a 3 de ellas. Cuando la subieron a coste 3, entonces nos pasó de que para poder hacer todo lo que hacía ella, teníamos que ya subir mucho. Le daba un poquito de defensa, tiene guardián, así que también tiene esa opción, pero no la queríamos para eso, la queríamos para ganar la partida. Entonces, aumentarle en 1 el coste, dificultaba mucho de considerarla a ella como el arma que necesitábamos para ganar la partida, ya que teníamos que hacer mucho daño en un turno, y la condición es que por cada 2 amuletos rotos, ella hace un punto de daño. Así que, ahora tenemos esa ametralladora más fácil de poder ser jugada, y seguramente ya tendremos, por coste 4 o algo así, un daño muy considerable, que podremos acompañarlo con otros amuletos, para buscar otras cosas, y así podremos jugar más tranquilamente alrededor de este mazo. Ya os digo, son quitar nerfeos que tenían previamente, porque eran muy poderosos en su origen, y esto afectará sobre todo, ya os digo, a el limitado. En rotación, yo creo que lo más importante son estas dos de aquí, el de artefactos, el quitarle esa potencia tan salvaje que tenía, y reducírsela un poquito, es necesario, y en imperial, a ver qué demonios hacen con las monedas, porque no tengo ni pajo de la idea de qué van a hacer. Todo esto, como ya sabéis, los nerfeos, hacen de que las cartas, si las convertiris en viales, os costará lo mismo que fabricarlas, así que, si tenéis muchos artefactos del génesis, este es el momento de romperlos, a partir de que se haga el parche, y tendremos ahí prácticamente un mes para poder canjearlo. También es una forma muy buena de fabricarnos esta carta, y si no queremos ese mazo, porque no nos acomodamos al tipo de mazo, siempre la podremos romper, y recuperaremos nuestra inversión, cosa que por ejemplo, no podremos hacer con el resto de legendarias, que tenemos que fabricarlas por 3600, y al romperlas nos dan 1000. Así que, es una buena oportunidad también, para aquellos que no tenían este mazo, o no lo querían probar, porque están carentes de viales, es un momento para poder intentarlo. Y nada, esto que estáis viendo, que está aquí en mi Discord, está en la descripción mi Discord, también tengo un canal, que se llama Canal de Canales, donde podéis entrar vosotros, al servidor de Shadows en Español. Aquí podéis ver, de que tengo a varios canales, que los promociono, porque me parecen, muy útiles para todos nosotros, el del competitivo, el de Shadows en Español, que es de donde yo recibo, estas cosas automáticamente, en mi canal de Discord, y también tenéis aquí, a Yuritomo, Yamikaze, y el de Shadows of Reddits, por si quisierais hacerlo. Pero, esto es lo que yo considero, que es lo más importante, de cara a, a lo que nos influye, a nosotros mismos. Y nada, me gustaría saber, cuál es vuestra opinión, sobre este nerfeo, y estos buffos. Si tenéis pensado, algún mazo, donde utilizar, las cartas que han sido buffadas, me gustaría saberlo, sobre todo el tema de monedas, porque ahí estoy bastante, bastante, de que no tengo ni mejor idea, de qué demonios hacer ahí. Pero, una pequeña ayudita, que para eso estamos nosotros, para ayudarnos entre nosotros, pues, siempre es de agradecer. Y como ya sabéis, me tenéis ahí en Twitter, en Discord, y en mi canal de YouTube, que es aquí, para poder escuchar vuestras opiniones. Así que, leo todos los comentarios, como ya sabéis, aquellos que, sois más frecuentes en el canal, y a ver si, con un poquito más de calma, a partir de, estos días, voy a tener mucho más trabajo, de lo habitual, pero va a estar centrado, en un horario. Así que, intentaré estructurarme, un poquito más, para traeros más contenido. Ya sabéis, que mi vida es un poquito, una montaña rusa. Pero, cuando encuentro algo de tiempo, os lo intento compartir, con vosotros. Y nada, aquí os dejo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Lo he grabado a la primera, espero que salga bien.